La gente que tiene el parapete, toda la estructura internacional y toda la, digamos, el montaje informativo internacional callados, ¿por qué motivo? Porque esta caravana no les produce dinero, porque esta caravana no es rentable. En cambio, la diáspora, la diáspora venezolana, porque si tumbamos a Maduro, agarramos el petróleo, el diamante, el coltan y todo lo demás, la diáspora sí es importante, hay que tomarla en cuenta. No, no, hay que tomarla en cuenta todas. ¿Cómo califican esta acción de personas que huyen de un sistema económico que no les da solución, de un sistema que no les da seguridad, de un país o de un sector en el que la mamá prefiere mandar un niño de 10, de 11 años solo, marchando con un montón de gente desconocida a los Estados Unidos o a donde sea, antes que lo reclute una organización paramilitar como son las Maras? ¿Cómo se califica esto? Esto no es una crisis humanitaria. El caso Honduras es que después del golpe de Estado a Zelaya, se radicalizó precisamente la persecución hacia la izquierda. O sea, cuando estaba Zelaya existía alguna diferencia, de esa diferencia que tiene la izquierda siempre, pues. En Honduras había alguna diferencia con Zelaya, lógicamente, la gente del Partido Comunista, algunas organizaciones, claro, una organización del movimiento campesino y todo lo demás. Pero ellos entendieron después del golpe de Estado que tenían que unirse y se han unido. Y hay un crecimiento, o un crecimiento político de lo que es el movimiento de izquierda, el movimiento popular en Honduras. Esto trajo como consecuencia, bueno, que ellos tienen ahorita alcaldías, tienen representación dentro del Parlamento, dentro de los consejos municipales, dentro de las estructuras del Estado. La izquierda tiene ahora representación en Honduras, que no tenía nada de representación por la fuerte represión que existió en la guerra de los años 80 y en la guerra de los años 90. Precisamente Honduras, que tiene bases militares, Honduras que era el centro de operaciones cuando la guerra iban contras, cuando eran los paramilitares que actuaron contra la revolución sandinista operada de Honduras. E insistimos, a diferencia de la llamada diáspora venezolana, que si analizamos la composición de clases de toda esta migración, hay gran parte de la clase media alta que emigró del país. Y que se registró en España, que se registró en Europa y que se registró en Estados Unidos como exiliado político, como refugiado, como si lo estuviesen persiguiendo. Y la mayoría de las personas que están migrando acá vendieron casas, vendieron carros, vendieron productos de la línea blanca, se van con dólares en el bolsillo. Apartamentos de la visión vivienda. Vendieron apartamentos, se van con unos bolsotes, se van con teléfonos inteligentes, se van con teléfonos inteligentes porque uno los ve. Estoy cruzando los Andes acá, vía al Ecuador, porque el gobierno de Nicolás Maduro no me deja en tremendo iPhone. Entonces, cuando usted compara eso con los compañeros que estamos viendo en televisión, Pedro, el nivel tanto educativo como económico, como de riqueza, como que se lleva el venezolano que emigra a estos compañeros, Pedro, que están huyéndole a las mafias de los barrios de Honduras, de Guatemala y de toda Centroamérica, que además, como dice Mango, han venido formadas, ¿para qué? Para asesinar dirigentes sociales. Y el tratamiento que le dé Estados Unidos a esta, porque yo sí la quiero llamar esta diáspora de la esperanza centroamericana, pues. Porque esto sí es una diáspora. No la cochinada de montaje político que tiene la derecha para sacar a Nicolás Maduro del poder. A las cosas hay que ver, o sea, ya basta de tanto eufemismo en los medios. Ya basta de tanto juego de palabras. Y ya basta de panas que nos vean la cara de pendejo y usted siga creyendo en las redes sociales y siga creyendo en los medios de comunicación internacionales. O siga diciendo, ¿por qué no se van para Cuba o para Venezuela si son los países más arrechos, hermano? Se están yendo a Estados Unidos porque eso es lo que les venden. Lo que les han vendido. El sueño americano, el sueño americano. La oferta se sobrevendió, dicen por ahí. Y la oferta recibe a un ofertante como el señor Donald Trump, que no le gusta a los migrantes. Vamos a ver cómo responde. Hermanos, empezaron, como dice la película, empezaron los huevos del hambre. Agárrate, Donald Trump. No, se prendió esa mierda. Se prendió esa mierda y los migrantes no están creyendo en nadie, hermano. Están yéndose para algo que ustedes vendieron. Y hay unos sectores... En busca del sueño americano. En busca del sueño americano. Arroba, Carlos, what? No podemos arriesgar la revolución por falta de autoridad. Sí, señora, ejercer poder. Yo es para nada más hipócrita que los malandros de surta conducta criticando a Honduras por su migración. Al mismo tiempo que dicen que en Estados Unidos no hay oportunidades. Arroba, Mr. Marcuanto, lánzate, mango. No, no, lo veo. El imperio, al imperio le está haciendo el tiro por la culata. La migración de latinoamericanos hacia Estados Unidos es consecuencia de las políticas neoliberales. Así mismo. Gracias por ver el video.